¿Qué es el proyecto de CETERA? El gobierno nacional lo está impulsando en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza e intenta impulsarlo también en otros lugares del país. Va a ser ajuste a la educación y creo que es también imponer un modelo educativo más vinculado al lucro en educación que a formar formadores críticos, pensantes.